Exactamente, se llama Eleonora, ella es de Albaer, juega al fútbol, pero ahora viene un campeonato en donde le han dicho que no puede jugar al fútbol por ser nena, porque no se permiten equipos mixtos, así que la tenemos a la mamá y a Eleonora también, a Renata y a Eleonora para que nos cuenten. Hola Renata, hola Eleonora, la saluda Mini, ¿cómo están? ¿Cómo están chicas? Bienvenidas. ¿Cómo están? Bienvenidas. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, primero estamos en... Están muy lindos. Bueno, gracias. Estamos en contexto de la Semana de la Niñez, se viene el domingo, el día de la infancia, por eso estamos así, pero bueno, obviamente para que nos cuenten qué fue lo que pasó, Renata, con Elo, que no le permiten jugar al fútbol por ser nena. Sí, es así como ustedes cuentan, bueno, Eleonora empezó a entrenar en el club argentino, cuando, bueno, en tiempos de pandemia no estaban abiertos los clubes, ella asistió a una escuelita de fútbol, cuando abrió el club nuevamente empezó a entrenar en el club argentino, el fin de semana pasado empezaron los torneos por la liga de fútbol y, bueno, el club la presentó a jugar y el día lunes nos encontramos con la sorpresa de que le prohibían al club que ella jugara por ser nena. Realmente, bueno, nos sorprendió como a todos esta noticia, porque yo tengo entendido que deportes en las categorías formativas deberían ser mixtos, como el basque, como el otro deporte. Hasta los 12 años de los chicos, digamos, esa etapa de crecimiento, de formación. No lo estoy escuchando, perdón. Que te decía que esa etapa que estamos hablando de crecimiento, de formación de los chicos, es hasta los 12 años y Eleonora tiene 7. Claro, Eleonora tiene 7 y, bueno, desde el club presentaron una nota en la liga alberense para que le permitieran jugar a ella, porque desde el club inculcan mucho los valores y ellos entienden que esto se trata de respeto, se trata de inclusión y, bueno, esto fue negado por la liga alberense, ellos argumentan que la AFA no tiene reglamentado el fútbol mixto en categorías formativas, por eso mismo está en el reclamo poder cambiar esto, porque no hay solo una Eleonora, son muchas Eleonoras. Me imagino. Yo siento siempre el caso de Julieta Cruz, que hoy en día está jugando en Boca, pero Julieta cuando empezó le pasó exactamente lo mismo y yo, gracias a Dios, hoy cuento con un club de primera que fomenta mucho los valores que se han basado en esto, que es la inclusión, el respeto, es medio inexplicable ver que sus compañeritos la aceptan a ella como una más, ninguno entiende por qué él el domingo no va a estar en la cancha con ellos. O ella misma también. Hoy los niños nos dan un... Total. Y a ella le pasa lo mismo, ellos no entienden de esto, porque en la escuela y en todos lados promulgamos la inclusión, el respeto, la aceptación. Y hoy vemos que son los grandes y en un deporte tan importante como es el fútbol. Total. Que ella se sienta excluida y me parece medio fuerte la palabra, pero realmente es discriminada por ser nena. Y totalmente. Ellos, los niños, no ven esta diferencia. Total. Y está re bueno que lo hagas público, porque como decís vos, hoy en día es Eleonora, pero son muchas chicas más que seguramente les está pasando lo mismo y a los papás que quieren jugar al fútbol, quieren ser felices, es sano, es un deporte y por suerte, o sea, tienen la suerte de poder elegir lo que quieren. ¿Cómo es, Eleonora? O sea, ¿qué sentiste cuando te dijeron, mira Eleonora, no vas a poder jugar el campeonato? ¿Hace cuánto jugás? Quiero que me cuentes un poquito vos el tema del fútbol. No sé, a mí me gusta jugar. Sí. ¿Y hace cuánto jugás al fútbol? Desde chiquita, de cuatro años, no sé. ¿Y cómo te llevas con...? Tiene un hermano más grande, entonces. Ah, él se lo inculcó, le fue copiando al hermano. Y se fue a su hermano, claro. ¿Y cómo es el trato, Eleonora, de tus compañeritos nenes jugando al fútbol? ¿Cómo son ellos con vos? Bien, bueno. ¿Sí? ¿Y de qué te gusta jugar? ¿De qué jugás? De delantero. Ah, es la que hace goles. Olvídate, la que hace goles. ¿Y tenés más amiguitas que también juegan al fútbol y que están pasando hoy por esta situación que les dicen que no pueden jugar? No. ¿No? ¿Solamente vos? Bueno, pero seguramente... En el club de ella, Eleonora es la única nena. Claro. Entonces, bueno, hay otra... Se han puesto en contacto mamás conmigo de otros clubes. Ah, qué bueno. En donde a ellas directamente les dijeron que no pueden jugar y listo. Bien. Pero bueno, es la suerte de que mi club me apoyó. Qué bueno. Y hoy podemos estar haciendo este reclamo por todas esas nenas. Qué importante esto que estás diciendo, Renata, para que sea visible para otras familias que le están pasando lo mismo. Y qué tendría que pasar ahora, porque si me decís que el club, en tu caso es en General Alvear, te apoyan y están peleando para que Elo pueda jugar. ¿Qué tendría que pasar de la AFA? ¿Tendrían que cambiar, digamos, el protocolo para que los equipos puedan ser mixtos y que puedan permitir a las nenas menores de edad poder jugar con chicos en un mismo equipo? Claro, sí, sí, eso mismo. Esto no es solamente acá en Alvear. Pasa en todo el país. Yo me he puesto en contacto también con una nena que se llama Emma, tiene 12 años, creo que es de Santa Fe. Y le pasa la misma situación, ¿no? No le permiten jugar con sus compañeros, con los cuales vienen entrenando hace años. Total. Hoy viaja una comisión de Academy Club a La Rioja a reunirse con el Consejo Federal de la AFA para tratar, bueno, otros temas y este también. Sí, la idea es poder llegar hasta allá arriba a la AFA y que sean ellos quienes cambien el reglamento, porque todas las ligas de fútbol se rigen por el reglamento de la AFA. Y yo entiendo que el reglamento cuando se hizo eran otros tiempos tal vez, pero hoy la sociedad nos evoluciona y debemos evolucionar con ella. Lo vemos hasta en la documentación. Entonces, bueno, si hay que modificarlo. Total. Digo que lo estamos viendo en los avances, hemos visto hace muy poquito tiempo el tema de la documentación. O sea, vemos que la sociedad avanza, no es que retrasa. A lo mejor es un despertar para la gente de la AFA porque desconocían que realmente había nenas que sueñan y que tienen ganas de jugar. Entonces, seguramente sea algo positivo en donde no, o sea, donde esperemos que den el ok para que tantas nenas como Eleonora puedan jugar al fútbol. Que aparte es deporte, es tan sano y es tan importante que los chicos hoy en día tengan la posibilidad de elegir lo que quieren. Que me parece que está buenísimo, Renata, que lo hagas visible, que ojalá esto también te ayude para que llegue a donde tenga que llegar. Tal cual. Tal cual. El deporte ayuda mucho a sacar a los niños de la calle. También. Yo lo veo en el entusiasmo que ellos tienen. Ellos saben los días que tienen entrenamiento y están desde la mañana preparando su ropita, sus botines, sus canilleras para poder ir a entrenar. Y pasa en todos los niños. El deporte les da ese lugar donde ellos se sienten uno más, se forman parte de un equipo tan importante para todos los ámbitos de la vida. Total. Formar parte de un equipo y sentir ese sentido de pertenencia. Total. Yo hoy con mi reclamo me gustaría poder llegar a que alguien me escuche, alguien de arriba. Yo sé que vengo de un lugar que es chico, General Alvear es un pueblo chico. Pero me gustaría poder llegar a alguien que me escuche y que podamos hacer algo. Yo no reclamo nada a nadie, simplemente lo que pido es que haya un cambio. Que si se han cometido errores, todavía estamos a tiempo de repararlos. Total. No solo por Eleonora, sino por las demás nenas que vienen también. Total. Porque ellos no entienden de esto. Total. Y seguramente también como en el fútbol, seguramente en otros deportes por ahí puede pasar lo mismo. Entonces es tiempo de poder cambiarlo. Y eso que decís vos, tan importante trabajar en equipo por los valores, aprender a compartir, a trabajar en equipo, me parece que es la forma de educar a los chicos. Así que bueno, esperemos que acá, desde este lugarcito que te hicimos el mejor de mañana, pueda llegar tu pedido y que Eleonora pueda jugar con sus compañeros. Elo, nos encantaría que esto te ayude, que puedas ser feliz ahí. Alomessi, Messi es delantero, desconozco la posición de Messi. Sí, los goles que ha tenido Messi. Messi es delantero. Bueno chicos, realmente yo se los agradezco porque a veces es difícil llegar con estos temas a todo el mundo, pero me parece una causa justa y más cuando se trata de niños, de niños que están en crecimiento, de niños que les estamos enseñando a respetar, a incluir a los demás y que nos pasen estas cosas. Eso realmente es duro, duele como mamá, duele como docente, yo soy docente, y duele ver que todo esto que uno impulsa día a día en la escuela se vea truncado por pensamientos de gente grande que a lo mejor no se dio cuenta que todo esto cambió y que necesitamos incluir y promulgar el respeto. Total, ojalá sea un despertar, Renata, para esa gente mayor, como decís vos, que por ahí desconoce o no entiende cómo va evolucionando y cómo cambiamos como sociedad. Seguramente que es así, esperemos que sea así. Gracias. Bueno chicos, muchísimas gracias por el espacio que me han dado. Un placer. Renata y Eleonora.